A ver, vale. La misión 5 es la que a mí me daba error, ¿vale? Entonces me craseaba. Ahora no lo hace, supuestamente, pero espero que no me deje mal y podemos jugarla bien, supongo. Vamos para allá. Cobarde traición. Una extraña piedra ha emergido. Habrá que destruirla enfrentando a Agamemnon. Ok. ¿Se supone que eso es la mano de Poseidón? Es el dedo gordo, tío. Está saliendo así. No estoy seguro. Egeos dijo algo sobre cuando la mano esté completa. Necesitaremos ayuda para destruirla y enfrentar a Agamemnon y Egeos. Este mapa lo que pasa es que no me aparece la niebla negra. No entiendo el por qué. ¿Veis cómo aparece ahora mismo? Dirige a Ajax y a Ulises a la aldea. No entiendo muy bien el por qué aparece así. Pero bueno. Yo... voy a intentar jugar igualmente. Como veis, la música que he puesto es la música que viene con la campaña. No es la música del Mythology, pero es que no sé por qué la música del Mythology no me funciona en esta campaña. No se oye. Yo pongo a tope el volumen y no se oye la música. Está como un boteado. Dice Rey Ulises, nos honra con su visita. Dice, no tenemos tiempo. Despierten a todos. Hay mucho que hacer. ¿Qué? ¿Pero vamos primero a la comida? ¿Pero vamos primero a la comida? Vale. Vamos a hacer copelitas a tope, más aldeanos claro, obviamente. ¿Legend? ¿No hay oro? No me da cuenta si hay oro. Hay oro por ahí atrás. Vale. 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 Buenas, Pire. ¿Cómo estamos? Lo voy a hacer ahí el edificio ese. Esa música de tensión para ver la pelea, ¿no? Para no ver pelea. Ya, porque es que está llegando. Está en ello. Es que vale tiempo. Pero se da todo el juego, ¿sí? Prostagma. Maestro. Vale, ¡buah! Tenemos centauros. Me duele, pero bueno, haremos uno, por lo menos. No, 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 no. He visto muchos aldeanos rápidos. Valeroso. Oh, my God. Hasta que inútil he sido. Se ha pasado por no haber visto. Y eso que está el mapa en modo misión completa. Prostagma. Leger. Prosesher. Vulve. Que dolor. Vale. No doy, que dolor. No. Vale. 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 ¡Nueve ya! ¡Invejarlo! ¡Incommité! ¡ sail! No me quiero conseguirle un experimento más alta.... vale sotitos de comida me duele pero estáis en medio por favor vamos a cortar leña bien y que no dejáis pasar a vuestros amigos el ataque se verás y bastante pesca en este lado no pesca no son barcos hundidos a lo mejor no sabes tú porque ayer nadie me lo respondió para recoger los restos de barcos hundidos que es con un barco de pesca normal y corriente o como se lleva a un barco de pesca normal que puede ver en duda decirlo Hmm... No hay problema. ¡Tieces que naden! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Date de estar en Dios! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Qué malo! ¡No hay problema! No, 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 no. Ahora que la música sí que es de bastante tensión. Un ratito sí que se han pasado, pero bueno. A ver este, este no me pinta nada aquí, fuera. Yo me la diga, no he tardado, no he tardado. Me he pagado. Bua tarde. Bua tarde. Bua tarde. Bécimo. Rostakma, Pani. Leye, Rostos. Pani, Pani. ¿Qué pasa, Damos? ¿Cómo estamos? Y ya llevo días sin verte. ¿Qué te cuentas, hombre? Pues nada, aquí he liado, hostío, con el jueguito este. Yo he conseguido rescatar. Me funciona la campaña esta nueva que tenía yo preparada hace tiempo, hace años. La he conseguido arreglar, aparentemente. Y creo que ya podré empezar a asumirla. Gétimos. La venganza de Positon. ¿Tú qué tal, Damos? ¿Cómo vas? ¿Por qué se quedan parados? Porque parece que no están trabajando estos aldeanos. No, ahora mismo no. Puede que para cuando saquen el 4, o antes del 4, a lo mejor, hagan algo. Pero no lo creo. No lo sé. A ver, sinceramente no lo sé. No te digo porque te mentiría. No te digo porque te mentiría. Procejé. Eso. 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 Rasteando y aprendiendo cosillas. Pero por eso no he aparecido por ningún lado. ¿Aprendiendo cosillas de qué? ¿Sobre qué? toque no tengo ni idea lo que son un contenedor donde montas todo el entorno de desarrollo ah vale, y hablas de cosas de lo de programación pasaje al inframundo manticoras, león de memea de memea memea, sabes apolo, dios del sol y música sus mejoras afectan a los arqueros apolo mejoran a traer a los arqueros voy a hacer este y así tiramos a la manticora y el pasaje que hacemos se pasa ahora viene ese tema que estoy totalmente perdidísimo perdidísimo no te sé decir nada deberías ponerte ahí mucho curro a lo mejor a lo mejor a lo mejor debería y dejarme ya el tipo de trabajo que llevo tu acción toda la vida que me deja muerto ahora mismo o sea estoy muertísimo puedes ponerte rollo tienes que cambiar de curro ya tío a ver yo por mi cambiaría de curro si pudiera me refiero pero pasa que yo sé como soy y me cuesta un montón y ahora ponerme a estudiar algo tío yo sé que me va a ser me va a ser casi imposible porque tendría que hacerlo en mi tiempo libre y realmente mi tiempo libre ahora mismo lo invierto en esto pero bueno supongo que habría que sacar tiempo hay tiempo para todo no sé mira voy a hacer Aquiles una horita al día a ver damos damos para hacer eso que debería de estudiar o sea tengo que meterme en algún tipo de academia o algo así o puedo hacerlo yo por mi cuenta o como está el tema porque normalmente ese tipo de cosas para entrar a trabajar en algún lado te piden experiencia hay muchos asistios que al día de hoy no te piden ni titulación solo conocimiento o Dao o Dan si ya me estáis diciendo eso y no me estoy enterando venga, te amo si me pasas unas páginas donde pueda empezar a aprender desde cero me animo me lo intento soy capaz de intentarlo dios, estoy haciendo que hay ejército a muerte y muchos sitios tienen juniors que no tienen experiencia ninguna de desarrollar aplicaciones web y de desarrollar aplicaciones en un tipo de trabajo y luego se irá a vivir a canarias no sé dónde debería hacerlo voy a hacerlo por aquí debería estar claro dice voy a mover las tropas hacia este lado vale, habré que hacer más casas también no, no puedo hacer más casas aún a malas hacemos una base aquí lo que son cursos de pago pero te dan una acreditación y no son tan caros 10, 13, 13 por curso incluso menos a veces algunos de las niñas especiales es que en Odemi hay cursos y no sé realmente cuál es el juego vale terminamos el castillo y hacemos ahí va tenemos que hacer 5 catapultas pues ya vamos vale voy a arriesgarme a montar ahí a ver si no me pilla nadie mira en realidad no recoge madera yo era más rápido what hay que ir con un héroe esto no debería de ser así debería haber una una franja negra pero no sé por qué este mapa aparece así me llevo la vaca me llevo la vaca esto está muy guay también me gusta mucho esa idea la idea de que las reliquias te den cosas está guay la verdad un poco pesada la música ya había la verdad que sí es bastante cansina esa idea no sé otra vez la gente se va a volver a ir de broma de broma Cuantas mejoras hay para recoger el oro Muy rápido Ay, Arvid Casi, casi lo consigues Oye, Damo Por cierto, he de decirte que ayer Sonó dos veces El beat que tú me pediste Y tú no estabas Que conste Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Oye, gracias Por los beats El Damo es que ya me tiene olvidado Vale, eh Piaremos oro A ver si construimos esta base Vamos a llevarnos las tropas aquí Bueno, estamos aquí Vamos a poner esta de cuatro aquí Con todo lo que me he pedido ya Malo está Malo está No Vale, palita gitana Está claro que el pobre enemigo está aquí abajo Vale, lo vemos Somos conscientes Abusador No, abusador no, hombre Tío ¿Me has escuchado lo que te he dicho, Damo? De los beats ¿A qué no me has escuchado? ¿Y de dónde salen las sombras de Hades? ¿Alguien me lo puede decir? De los beats Damo Que ayer Sonó Varias veces Los beats Los beats Que tú me pediste Sonaron ayer Y tú no estabas Cuando sonaron Mola, Damo Ah, de los muertos enemigos Tío, me han matado a mi monje Necesito más casas Tuve que ir a Mercadona a comprar Y se lió la cosa Se lió la cosa en Mercadona, ¿no? Es que los Mercadona tienen mucho peligro, ¿no? Ahí, en el parking de Mercadona se lió la cosa En el mismo parking Trostagma Trostagma Ay, qué amor Lo siento Tío, necesito esto Y no me sale Tienen que matar más aldeanos No va a salir, tío Hasta las dos de la noche Tío No, de que bastida Eso porque la catapulta equivale a más No sé por qué se ha dejado en conmigo Ya, si me lo he imaginado Vaya asco A ver, voy a quitarme Lo siento Vale, ya salió la natapulta Destruye la piedra de Poseidón Venga, vale Muy bien Vamos a ir directos Mira Las mejoras de armería no son tan caras Bueno, un poco tarde Por cierto, tengo más que hacer aquí Los soldados humanos y los barcos son más resistentes a los ataques de armas de filo Como las espadas Me gusta Son más resistentes a los ataques de arma de perforación Pues también me gusta Pero ya me las hechas todas Pues si te encuentro cuando fui a comprar un Power One Me apoco de mal Ay Si es que el Damos El Damos se deja liar Que es diferente Con Damos no hace falta mucho para liarlo Vale, vamos a dirigirnos hacia acá Yo voy predispuesto a casi todo Vámonos, vámonos, vámonos Aquí parece que hay poca gente, ¿eh? Pero luego vienen bastantes Perdón Me habría salido una cosa un poco extraña en el mapa No voy a atacar Voy a dejar que ataquen solo Ah, vale, iba a decir No vendrán Pero si vienen, si Esa es la actitud de Amor Me están atacando mi base Mi, 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 mi Mi base Veis, hasta lo que me temía Intentaremos que no me maten Voy a dejar preparado ya Todo lo que pueda Vaya mierda ¿No es lo que es? Ah, vale Pensaba que no disparaban Jolín Los flechazos pegan, ¿no? Esas cosas Como mola, ¿no? A mí me lia de otra manera Yo esta mañana tenía que estar tranquila en casa Y me ha tocado Levantarme a las seis Y llegar a la casa a las dos Es una mañana de curva y voluntarios Oh Oh, me han destruido uno Oh, qué pena Oye, pero mira, ¿eh? Lo he defendido bien Y esto por ahora no viene nadie El día que probé este mapa Me vinieron por aquí un montón de tropas Desde este lado Bajaron por aquí Ahora no viene nadie Oye, esta piedra no la rompemos ni para atrás Que se acaba de reponer otra vez Destruye la piedra Si destruyes tu centro No pierdes Pero se acaba de curar la vida Viene, 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 viene Vale, vamos, vamos Derrota a este enemigo Al extraño, ¿sabes? Es súper extraño Vale Que lo he sacado, tío, tío Malditos chupitos Que da, tío, le das demasiado No tienes un término medio Tomás había visto guerreros con armaduras así Nos los hemos cargado Y así ha acabado Apenas le vi La culpa de los chupitos, damos Tío, que la piedra esa se regenera Que no hay manera Es imposible destruir la piedra Es un inútil Toda la noche atacándola y nada Dice, vuestro patético intento Fue todo un fracaso Oye, miren con Dilosaurios Estaremos con ustedes hasta el final Sin importar lo que os pase El hoplita, dice Se sacrificaron inútilmente Nos quieren a nosotros Ajax Creo que tendremos que rendirnos Ah, yo moriré peleando A la batalla Definitivamente Definitivamente no puedo contra ti Pero tu ira no matará a nadie más Te has quedado solo, chaval Aquí me tienes, Egeos Ven por mí Hasta que te rindas Hasta que te rindas Pensé que tendría que destruir tu ciudad otra vez Hasta que te rindas Dice ¿Qué haces, Ulises? No seas tonto No voy a sacrificar a mi gente inútilmente ¿Acaso le temes a la muerte, viejo amigo? Guardias Atrapalos Ya los tienes en tu poder, Almirante Egeos Derriba esa piedra Yo no puedo destruir la piedra Solo el gran poseidón puede hacerlo Y lo hará cuando completes la misión Mientras yo me ocupo del castigo de estos dos Supongo que la misión es Recapturar al Teokarata Más o menos Será una gran sorpresa Pero ustedes no están amigos para verla Vamos a ver el siguiente El siguiente de esto que hay Que no es misión Una nueva esperanza Castor, ¿estás bien? Pero, ¿qué pasó con la demás gente que estaba en Teratoss? Señalos Solo algunos pudimos escapar Los demás están esclavizados Construyendo una fortaleza en la península Y escúchenme Sé que hemos sufrido mucho en estos tiempos Pero aún nos queda una esperanza ¿Y qué esperanza es esa? No tenemos la fuerza para enfrentar a Egeos Y rescatar a nuestra gente Esto, el callado de Atlantida No es solo un antiguo creto Quetro Quetro Cetro Los teócratas del pasado lo usaron para lograr grandes hazañas Y ahora Con él Y ahora con él buscaremos un legendario tesoro Pero es muy peligroso Por eso debemos estar unidos y ser valientes cuando Cuento con ustedes para detener a Egeos definitivamente Vale Menudo de campaña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!